Muy buenas a todos, damas, caballeros, niños y niñas y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver las florecitas aturdidoras. Las conseguimos en el último video de la búsqueda de Penny y los invito a verlo para ver cómo conseguí a estas plantas. Bueno, quizá le atraigan mucho al toro zombie porque en su descripción dice que él ama las flores. Bueno, vamos a jugar un nivel del pantano del jurásico y soportar dificultades por ahí. Bueno, aquí vienen los dinosaurios más molestos, que son el pterodáctilo y el anquilosaurio. Así que vamos a elegir la flor lunar. La seta perfumada para encantar al anquilosaurio. También a la auracol, a las florecitas aturdidoras, a la detenimenta para potenciarla, al trebolador. A la paralia para hacer el combo clásico de los primeros videos. Y también a la rodadora. Gracias. 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 Espero que les haya gustado si eso sí denme like y suscríbanse y adiós. Adiós. Adiós.